Hola de nuevo, buenos días o buenas tardes a todas y todos. Vamos a seguir viendo el tema 10 de análisis de los estados financieros de la empresa. Hemos visto ya el análisis patrimonial y dentro del análisis financiero, que es el que nos ocupa en las últimas sesiones, hemos visto ya el fondo de maniobra, hemos visto en la última sesión las situaciones financieras y en esta sesión de hoy vamos a ver los ratios financieros, que son otra herramienta que tenemos para hacer el análisis financiero del balance de situación. Acordaros que ya dijimos que el análisis financiero se realiza, al igual que el análisis patrimonial, con el balance de situación de la empresa. Bueno, ¿qué son los ratios? Pues lo primero que tenemos que saber es que un ratio es una fórmula matemática que nos define la relación que se da entre dos magnitudes, entre dos datos que tienen cierta relación. Y gracias a ese ratio nos va a permitir hacer una comparación entre estas dos magnitudes. Además, sabemos que los ratios financieros, en este caso, nos van a permitir analizar cuál es la capacidad de la empresa tanto en cuanto a liquidez como en cuanto a solvencia. Nos va a permitir saber si la empresa tiene liquidez suficiente para poder hacer frente a las deudas y para saber si la empresa es realmente solvente con todas las deudas, tanto de corto plazo como de largo plazo. ¿Cuáles son los principales ratios financieros que vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a ver seis ratios financieros en este tema, pero tenemos que saber que los fundamentales son estos tres que os pongo aquí. El ratio de tesorería, también llamado ACID-TEST, el ratio de liquidez o también solvencia a corto plazo, y el ratio de garantía. Bueno, pues vamos a ver estos primeros tres ratios. El ratio de tesorería, bueno, pues como su propio nombre indica, aquí vamos a ver un poco la composición de ese pasivo a corto plazo, pero no de todo el pasivo a corto plazo, porque acordaros que dentro de, perdón, del activo. Dentro del activo a corto plazo, activo corriente, teníamos las existencias, el realizable, que lo tenemos aquí, y el disponible, ¿vale? Entonces, fijaros, en este caso, como estamos hablando de que los ratios financieros nos van a permitir saber un poco cómo está la empresa en cuanto a liquidez y en cuanto a solvencia, en este caso el ratio de tesorería o ACID-TEST nos permite saber, como dice aquí, la solvencia a corto plazo, pero no a corto plazo, sino la inmediata. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es el realizable y el disponible. Y estamos comparando la suma del realizable y el disponible con las deudas a corto plazo de la empresa, ¿vale? Entonces, acordaros, en el disponible lo que tenemos es caja y banco, ¿vale? Esto es dinero líquido que tiene la empresa, ¿vale? Pero en el realizable aquí lo que tenemos eran los derechos de cobro, ¿vale? Clientes, clientes efectos comerciales a cobrar, deudores, ¿vale? Por tanto, son cuentas que la empresa tiene bastante facilidad en teoría para poder transformar en poco tiempo en dinero disponible, en líquido, ¿vale? Para poder hacer frente al pago de todas estas deudas que tenemos en el pasivo de corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ¿qué nos dice aquí en las diapositivas? Os he puesto en esta parte de la derecha el dato que se aconseja que debe de salir estos ratios. Y fijaros, en este caso, el ratio de tesorería nos dice la teoría que debe de aproximarse a 1, ¿vale? Es decir, que si yo sumo los derechos de cobro, el realizable, más lo que tenemos en las cuentas de caja y bancos, tengo dinero suficiente entre estas dos submasas para poder hacer frente a el pasivo a corto plazo o el pasivo corriente, ¿vale? Entonces, sería aproximadamente 1 que tenga entre el realizable y el disponible aproximadamente lo mismo que tenemos como deudas a corto plazo. Ese sería el ideal, ¿vale? Por eso nos dice la teoría que se aconseja que sea aproximadamente 1, ¿vale? Bueno, vamos con el ratio de liquidez. El ratio de liquidez también refleja solvencia a corto plazo, pero un poco menos corto plazo, ¿vale? No es la solvencia inmediata que nos refleja el ratio de tesorería. ¿Por qué? Porque en este caso estamos incluyendo todo el activo corriente, ¿vale? Repito, en el activo corriente tenemos lo que eran las existencias, ¿vale? Las existencias, el realizable y el disponible. La suma de estas tres submasas es lo que ahora estamos comparando con el pasivo corriente de corto plazo, ¿vale? Las deudas de corto plazo. Entonces, fijaros, en el ratio de tesorería solo teníamos en cuenta el líquido disponible más los derechos de cobro. En este caso, en el ratio de liquidez, ya estamos incluyendo el importe de las existencias, ¿vale? Y daros cuenta, si os acordáis de cuando veíamos el balance de situación, que clasificábamos el activo de menor a mayor liquidez, ¿vale? De menor a mayor liquidez. Por tanto, en este caso estamos metiendo la sumasa del activo corriente, la que es menos líquida de las tres summasas del activo corriente. Por tanto, obviamente vamos a tardar más en transformar en dinero líquido las existencias que el realizable, ¿vale? Por eso decimos que este ratio nos refleja la solvencia a menor corto plazo, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se aconseja? Se aconseja que este ratio de liquidez sea mayor que 1, obviamente. Si este tenía que ser aproximadamente 1, este tiene que ser mayor porque estamos incluyendo las existencias. Entonces, se aconseja que sea, que esté situado entre 1 y 2, ¿vale? Entre 1 y 2, ¿vale? Este sería el ideal para poder analizar el ratio de liquidez. Que el activo corriente sea como mínimo igual al pasivo corriente, pero se aconseja que sea entre 1 y el doble del pasivo corriente, ¿vale? Mayor que 1, aproximadamente 2, ¿vale? Si fuese 2, daros cuenta que el activo corriente sería el doble que el pasivo corriente, ¿vale? Entonces, aquí se aconseja que el activo corriente sea aproximadamente el 150% del pasivo corriente, ¿vale? Entre el 100%, superior al 100% y casi igual al doble, al 200% del pasivo corriente, ¿vale? El siguiente ratio, el ratio de garantía. El ratio de garantía mide la capacidad total que tiene la empresa para afrontar todas sus deudas, ¿vale? Por eso nos está reflejando una solvencia a largo plazo. Y fijaros, en este caso incluimos el activo total, todo el activo, no corriente y corriente, entre todo el pasivo, no corriente y corriente, ¿vale? Y en este caso también los datos son parecidos al ratio de liquidez. Se aconseja que este ratio de garantía sea superior a 1 y aproximadamente 2, que se aproxime a 2, ¿vale? Este es el ideal, que se aproxime a 2, igual que el ratio de liquidez que se aproxime a 2, el ratio de garantía también que se aproxime a 2, ¿vale? Que el activo sea casi el doble que el pasivo, ¿vale? ¿Para qué? Para que no tengamos que liquidar todo el activo para poder hacer frente a todas las deudas, tanto de corto como de largo plazo. Bueno, pues vámonos con los 3 siguientes ratios, que ya no son tan imprescindibles, pero que sí que también los vamos a utilizar en unos cuantos ejercicios. Fijaros, el siguiente ratio que tenemos es el ratio de disponibilidad. ¿Qué era la disponibilidad? El dinero que tenemos líquido, ¿vale? Caja y bancos. Entonces, en este caso, lo que comparamos es el dinero que tenemos líquido, caja y bancos, con el pasivo corriente. Por tanto, ¿qué nos dice este ratio? Nos dice que cuánta parte del pasivo de corto plazo vamos a poder pagar, cuántas deudas del corto plazo vamos a poder pagar con lo que tenemos en las cuentas de tesorería, caja y bancos. ¿Cuál es el dato ideal de este ratio de disponibilidad? Pues se sitúa entre 0,3 y 0,4. Yo aquí os he puesto 0,4. Entre 0,3 y 0,4 es el ideal. Por tanto, fijaros, entre la tercera parte y 0,4 del pasivo corriente deberíamos de tenerlo en el disponible. ¿Vale? Una tercera parte, algo más de la tercera parte de las deudas de corto plazo lo deberíamos de tener siempre en cuentas de disponible, caja y bancos. El siguiente ratio, el ratio de endeudamiento. Endeudamiento es la parte que la empresa se está financiando con recursos ajenos. ¿Vale? Acordaros que dentro de la parte de derecha del balance de situación tenemos arriba el patrimonio neto, luego tenemos el pasivo no corriente o de largo plazo. ¿Vale? Largo plazo. Y el pasivo corriente o de corto plazo. ¿Vale? Por tanto, el ratio de endeudamiento nos va a decir en el balance qué es lo que tenemos de deudas, de financiación ajena. Esto era financiación propia, el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente es financiación ajena. ¿Vale? Entonces nos está diciendo qué parte de la financiación son deudas. Estamos comparando esta parte con el total. Por tanto, lo que hacemos es comparar el pasivo, estas dos masas patrimoniales, respecto del total, ¿vale? Aquí lo tenemos, patrimonio neto y pasivo. Comparamos la parte del total pasivo respecto del total, patrimonio neto y pasivo. ¿Qué se aconseja? Pues que este ratio de endeudamiento se sitúe entre 0,2 y 0,8. ¿Vale? Si el ratio de endeudamiento es inferior a 2, estamos desaprovechando rentabilidad. Y si es superior a 0,8, estamos teniendo un problema de exceso de endeudamiento. ¿Vale? Así que este sería el ideal. Pues que aproximadamente la mitad de la financiación, imaginaros, entre 0,2 y 0,8, pues tengo justo la mitad del 0,5. ¿Sí? ¿Vale? Pues que aproximadamente la mitad de la financiación sea financiación ajena y la otra mitad sea de financiación propia, recursos propios. ¿Vale? Y el último ratio que vamos a ver en este análisis financiero es el ratio de estructura de la deuda. ¿Vale? La estructura de la deuda. Aquí nos vamos a centrar en esta parte. ¿Vale? Vamos a ver la estructura de la deuda. Pasivo a largo plazo, pasivo a corto plazo. Nos dice que indica la proporción de las deudas de la empresa a corto plazo, estas, pasivo corriente, respecto del total pasivo. ¿Vale? Es decir, que parte del total de las deudas es pasivo a corto plazo. ¿Por qué se ve el pasivo a corto plazo y no el pasivo a largo plazo? Porque obviamente el que más nos apremia, el que más urgencia tenemos de pagar, es el pasivo a corto plazo. Por eso buscamos un ratio que nos diga que parte de todas las deudas tenemos que pagar a corto plazo. ¿Qué es lo que se aconseja? Pues que este ratio de la deuda, de la estructura de la deuda, no sea superior a 0,5, pero que sea superior a 0,2. ¿Vale? Tiene que haber una parte de deuda a corto plazo, pero que no exceda de la mitad de todas las deudas que tiene la empresa. Bueno, ¿cuáles son las medidas correctoras ante los posibles desequilibrios financieros que nos podemos encontrar? Pues bueno, me voy a ir primero a la parte más sencilla. ¿Vale? Que tengamos demasiado dinero en disponible, ¿vale? En caja y bancos o que tengamos un exceso de solvencia. Cuando, por ejemplo, la parte de financiación ajena es muy pequeña y la mayor parte son recursos propios, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, pues estos son dos problemas menores. ¿Vale? Estos son desequilibrios financieros porque estos dos están afectándonos negativamente porque la empresa está perdiendo rentabilidad. Pero no suponen un problema realmente, ¿vale? Se pierde rentabilidad pero no suponen un problema. En este caso, en el exceso de liquidez nos dice que tiene excesos de activos líquidos, ¿vale? O bien disponible caja y bancos o bien realizable derechos de cobro que están proporcionando nula o baja rentabilidad. Hace más de una ocasión, os he comentado en clase, que tener dinero en la caja, en la caja fuerte o en el banco, apenas nos proporciona ninguna rentabilidad. ¿Vale? Por tanto, lo que se debería de aconsejar a la empresa es que realice inversiones que nos proporcionen una mayor rentabilidad. ¿Vale? Podrían ser comprar inmobiliario, por ejemplo, comprar un edificio, comprar locales. Podría ser invertir en acciones que tengan cierta seguridad, en fin. ¿Vale? En el caso del déficit de solvencia, nos dice que en este caso la empresa tiene que conseguir financiación propia y subvenciones ya que está demasiado endeudada. Perdón, me he equivocado. Yo me estaba refiriendo antes al exceso de solvencia. ¿Vale? Esta era. ¿Vale? Olvidaros de esta. Exceso de solvencia. Exceso de solvencia. En este caso no es un grave problema, ¿vale? Pero como sucede con el exceso de liquidez, ¿vale? Tiene exceso de activos improductivos. ¿Vale? En este caso tiene exceso de activos improductivos o que le proporcionan baja rentabilidad. Por tanto, el consejo que le deberíamos dar a la empresa es aproximadamente lo mismo que en el exceso de liquidez. La empresa lo que tiene que hacer es acometer inversiones que le permitan obtener una mayor rentabilidad. ¿Vale? Perdón. Vámonos con los casos complejos. ¿Vale? Los casos complejos son en el cual la empresa tiene un déficit de liquidez, tiene poco dinero para poder hacer frente a sus deudas. ¿Vale? Por tanto, en este caso, fijaros, nos podemos encontrar con que el ratio de tesorería sea bajo. Si, pero el ratio de liquidez supere la unidad, en este caso no es tan delicada la situación, ¿qué aconsejaríamos? Aconsejaríamos que lleve a cabo una política que favorezca o la venta de existencias o el cobro en el corto plazo. ¿Vale? Por tanto, aquí lo que podremos hacer sería reducir existencias o reducir el realizable. ¿Vale? Realizable derechos de cobro. O bien que venda más mercancía o bien que cobre a clientes parte de los derechos de cobro que tiene la empresa. ¿Vale? De esa manera, obviamente, conseguimos liquidez. ¿Sí? Nos podemos encontrar con otro caso y es que el ratio de liquidez sea menor que la unidad, pero que además la empresa tenga un problema de solvencia. ¿Vale? En este caso, lo que haríamos sería aconsejar que la empresa renegocie deuda a corto plazo y que intente transformarla en deuda a largo plazo. ¿Vale? Que pase deuda a corto plazo en deuda a largo plazo. Que renegocie con los bancos fundamentalmente esa deuda. O con proveedores no, porque daros cuenta que proveedores siempre nos van a pedir que paguemos como a mucho 120 días. ¿Vale? Aquí estaríamos hablando de entidades financieras. Otra opción que tiene, que a mí me gusta un poco más, que intente vender activos improductivos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque obviamente, cuando se pasa deuda de corto plazo a deuda a largo plazo, ¿vale? Al final, lo que va a suponer es que haya mayores gastos financieros, porque los bancos, si nos permiten renegociar la deuda de corto plazo a largo plazo, nos van a pedir igualmente intereses. Con lo cual, vamos a acabar pagando intereses en más tiempo. ¿Vale? Por eso digo que a mí esta opción me gusta menos. A mí me gusta más esto, vender activos improductivos. Activos que no están dando rentabilidad adecuada, que se vendan y que se intenten cobrar esos activos que se vendan en el corto plazo. ¿Vale? Y la opción que menos me gusta a mí es precisamente esta última. Pedir un préstamo a largo plazo para poder hacer frente a las deudas a corto plazo. A mí esta opción no me gusta nada porque al final no deja de ser pan, paro y hombre, para mañana. ¿Vale? Pedir un préstamo para pagar en mucho tiempo, para poder hacer frente a las deudas a corto plazo, yo no le veo mucho sentido. ¿Vale? Es entrar en un círculo vicioso de deudas, deudas, deudas. Esto indica una muy mala gestión. ¿Vale? Esta es menos mala y para mí la mejor, yo primero acometería esta, luego acometería esta y esta sería para mí la última opción a plantear a la empresa. ¿Vale? El último, el que yo me había confundido antes, disculpadme, del déficit de solvencia. En este caso tenemos un déficit de solvencia. ¿Vale? En este caso la empresa tiene que conseguir financiación propia o subvenciones, ¿vale? Porque tiene mucho endeudamiento, por eso tiene un déficit de solvencia, es poco solvente, tiene muchas deudas. ¿Vale? Y va a tener que vender mucha parte del activo para poder hacer frente a las deudas. Y aquí como nos dice la solución no es fácil. ¿Por qué? Porque daros cuenta que, voy a hacer aquí un balance de situación, un poco de andar por casa, ¿vale? Imaginaros que esta pequeñita parte son los recursos propios y todo esto es deuda, pasivo. ¿Vale? Y todo esto sería el activo, daros cuenta que para yo poder hacer frente a todas estas deudas tendría que liquidar la mayor parte del activo, ¿vale? O imaginaros que estos recursos propios ni siquiera existan y que el activo sea igual al pasivo como ya hemos visto en las distintas situaciones financieras de la empresa, ¿vale? Esto sería un problema muy grave. Daros cuenta, aquí nos dicen, podemos intentar que algunos inversores estén dispuestos a, imaginaros que en el pasivo haya deudas que yo les proponga a mis acreedores que se hagan accionistas de la empresa para que esas deudas se transformen en participación en el patrimonio. Pero digo yo, ¿qué acreedor va a estar dispuesto a meterse, a involucrarse en el negocio como propietario si ve que estamos haciendo una gestión tan mala de nuestro patrimonio? ¿Vale? Es muy complicado, es muy complicado que los inversores estén dispuestos a asumir mayores riesgos de los que ya asumen concediéndonos crédito, ¿vale? Entonces, lo que podría ser también es que se complemente esta situación con intentar renegociar igualmente deuda a largo plazo, ¿vale? Pero en este caso no estamos hablando ya de renegociar deuda de corto plazo para pasarla a largo plazo, sino que deuda de largo plazo se renegocie para cambiar las condiciones y o bien nos concedan un plazo todavía más largo o bien consigamos negociar para poder pagar unos intereses de la deuda inferiores, ¿vale? Para que esa deuda nos cueste menos dinero, ¿vale? Menos intereses de la deuda. Bueno, pues con esta diapositiva terminaríamos de ver el análisis financiero de la empresa. Espero que me traigáis dudas a clase y que se haya entendido lo suficientemente bien para hacer los ejercicios. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos en la próxima sesión. Gracias a todos y todas.